Quiero entregar en mis sueños tu voluntad a ser ellos Mi corazón te duele mi tremor, porque te amó a ver de ti Quiero aprender a escucharte, quiero saber que sanarte De tu verdad no saciarme, enamorame de ti Señor ¿Tienes que cambiar la voz? No te puedes ir conmigo Dale a ver si le puedo darme De tu presencia me inundé a venir No renuevo, cállame, renuévame, enamorame, enamorame de ti Señor ¿Qué te parece que no? No te puedes ir conmigo 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 Bueno, síguele. Te lo entrego, te enamorame de mí. Quiero aprender a escucharte, quiero saber que es amarte. En tu verdad yo saciame, enamorame de ti, Señor. Que tu presencia me ilumine, haz de mí. Ilumine de nuevo, cámbiame, remuévame. Enamorame. Enamorame de ti, Señor. Enamorame de ti, Señor. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad. Enamorame de ti, Señor. Mi corazón, quiero entregarte mis sueños, tu voluntad. Enamorame de ti, Señor. Quiero aprender a escucharte, quiero saber que es amarte. De tu verdad yo saciarme, enamorame de ti, Señor. Que tu presencia me ilumine, haz de mí. Y yo de nuevo, cámbiame, remuévame. Enamorame de ti, Señor. Quiero entregar mis sueños, ¿pa? Puede entrar. Fácil. Ah, Ramón de seco, sí. No, mira. Otra vez. Enmévame, enamorame, enamorame de ti, Señor. Enmévame, enamorame, enamorame de ti, Señor. Enmévame, enamorame de ti, Señor. En tu presencia me inundé. Enmévame, enamorame de ti, Señor. En tu presencia me inundé. Enmévame, enamorame de ti, Señor. 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 ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Helado? ¡Melgar! Sí, el... Quiero demostrar a ti mis manos de Dios Maravilloso Jesús, milagroso Señor Ven y llenaste el lugar con tu presencia Ahí entra tú en la guitarra No, todo Yo te doy gracias Gracias Señor Gracias en mi Señor Jesús Te damos gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Y te ha dado salvación De tu amor has derramado en mi corazón No sabré agradecerte lo que has hecho por mí Solo puedo darte ahora mi canción Para darte las gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Te doy gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús En la cruz diste de tu divinidad Entregaste todo a ti Vida eterna, venga, 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 venga Por tu sangre te encuentran Al ver trono celestial Puedo entrar confiadamente Al morir Al morir Al morir Para darte las gracias Para darte las gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Te damos gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias Señor Gracias por ver el video ¿Qué es lo que quiero levantar? ¿Qué es lo que quiero levantar? Que es lo que quiero levantar Y aquí me voy a levantar Precioso Hijo de Dios, quiero levantar a ti. Tus manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, ven y llena a este lugar con tu presencia y a descender tu poder a los que estamos aquí. Precioso Hijo de Dios, milagroso Señor, ven y llena a este lugar con tu presencia. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, precioso Hijo de Dios, creo en ti Jesús, lo que harás en mí. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, y llena a este lugar con tu presencia. Yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor, Jesús. Me has tomado en tu corazón y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecer lo que has hecho por ti. Solo puedo adorar a mi canción para darte las gracias, gracias Señor, gracias mi Señor. Gracias Señor, gracias mi Señor, Jesús. Gracias Señor, gracias mi Señor, Jesús. Gracias Señor, gracias. 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 Señor, gracias mi Señor. Es la misma vuelta. En las nubes de tu vida, solo entregaste todo. La vida eterna regalaste solo al morir. Por tu sangre te he encontrado ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Se queda ahí con el título. Para darme las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. El trono celestial, me voy a estar confiadamente ante ti. No me olvides de tu vida, entregarle todo a mí. Yo creo que podemos unir esas dos sin alargarlas mucho. Y venimos de la otra que también. ¿Has empezado? El cielo nos tende, el poder de observar es por qué, quemes por qué, vivimos hoy. Me expiendo libertad, eres la luz de guía. Y como un fuego ardiente, el poder de Dios, jueves por qué, jueves por qué, vivimos hoy. En la música del cielo vamos a cantar. Y le reparto escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar. Por la música del cielo vamos a cantar. Le reparto escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. En la música del cielo vamos a cantar. Le reparto escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Y como un fuego ardiente, el poder de observar. Le reparto escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Y el poder de observar tu nombre. Y que te acercas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Es que nos diventa, nos queda luz que guía, nos encueva lente, hijo de Dios, tú eres porque, tú eres porque, vivimos hoy. A cantar, tuya música en el cielo, vamos a cantar, te leyes, 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 te leyes. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, te leyes, 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 te leyes. Música 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 Música